Carlos Paz, le preguntaba. Carlos Paz, hay más de plata la redón después, pero como que la opción uno fue Carlos Paz. Digo, el nombre es Carlos Paz. Registrado. Súper registrado. Claro, claro que sí. Cambiamos de tema, vamos a hablar de vecinalismo. En este caso, una iniciativa interesante, una reunión para hablar de prevención y seguridad, cómo es el rol del ciudadano ante la inseguridad. Exactamente, y es importante porque muchas veces uno no toma real dimensión de cómo protegerse y cómo proteger a los demás. Si uno ve a una persona que está merodeando, que es rara la situación, que hace rato que está parada en una esquina observando. Bueno, veíamos los otros días a las cámaras estas que mostraban que un día antes los ladrones fueron y se asomaron a ver la bicicleta. Se asomaron a ver que había del otro lado, vieron que había bicicleta. Claro. Bueno, si vos ves a una persona sospechosa, son a la policía. Sí, sí. Es lo primero que tenés que hacer. Sí, sí. Y también ver cómo reaccionar antes, si ves que a tu vecino le están robando, si están gritando ayuda. Tal cual, tal cual. Que vi en todo el capital. Bueno, a un amigo mío le pasó, que en Navidad fue, ¿no? Estaban robando. Le estaban robando y los vecinos se pensaban, dice, che, estos no se habían ido, mirá, se quedaron, que se le estaban pasando a la casa. Bueno, interesante esta convocatoria para esta tarde en el Centro Vecinal de Playas de Oro. Así es. Nos vemos. Bueno, Viviana, se viene un nuevo encuentro en este caso con todos los centros vecinales donde van a tratar el tema de la inseguridad. Exactamente, ¿cómo están? Están todos invitados. Es una disertación que vamos a realizar en el día de hoy a las 18 horas. Está convocado en Plaza de Oro. Y esta convocatoria más que todo es para tratar el tema de prevención y seguridad, un tema muy delicado, muy sensible. Pero esta vez desde el vínculo con los vecinalistas, con el ciudadano, con los vecinos. Y por supuesto también lo podemos tratar con todos los representantes y referentes de los centros vecinales. ¿Cómo surge esto, Vivi? Es una problemática que no es solamente aquí, sino en todo el país y en el mundo. O sea, hoy por hoy, con todo lo que se está viendo, la inseguridad cada vez se acrecenta más. Pero más allá de las funciones de aquellos que están, obviamente, en este tema de la seguridad, hay que empezar a trabajar desde las bases, desde el vecino, que también entienda que hay un rol que tiene que cumplir. Y también entender que hay que saber hacer. Ese es el tema que va a tratar hoy el disertante, que es un sensei, Roberto Oviedo, viene de Buenos Aires. Y él es el CEO fundador de un proyecto de seguridad internacional que es el PSAI. ¿Esto a qué hora será? Es esta tarde en el centro vecinal de Plaza de Oro, 18 horas. Y vamos a comenzar con una disertación donde él va a explicar, va a tratar el tema desde el saber hacer, para bajar toda esa información al vecino, al ciudadano. Va a haber un pequeño ágape y después vamos a tener una ronda de prensa también. Y bueno, así, debate que se puede dar entre todos los vecinos. Importante, Juan, que participen todos los vecinos, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, acá estamos apoyando a Viviana Botero, presidente de Playas de Oro, centro vecinal. Nosotros lo que necesitamos es el apoyo de toda la ciudad, digamos, de los vecinos que se lleguen ahí. Vamos a tratar de replicarlos en otro centro vecinal, como el caso del centro vecinal donde yo estoy al frente por este momento. También vamos a tratar de hacer una charla igual para, y hay que remarcar, totalmente gratis. Ahí a nadie se le va a cobrar nada, ni se le va a pedir nada. Si no, simplemente le vamos a dar una capacitación, le vamos a dar, dice el mosquito, ¿no? Pero vamos a tratar de ayudar en lo que más se pueda. Y bueno, ahí estamos con eso. Siempre a favor del vecino y con el interés nada más de hacer el bien para la gente. Ahí está, la invitación para hoy, Marce. Dieciocho horas en el centro vecino de Playas de Oro, pero invitan a todos. ¿Ves? Por eso estaba también Juan Carlos de Santa Rita. Está bueno para saber cómo manejarse. Sí, el rol del ciudadano. El rol del ciudadano. Lo que pasa es que es verdad, por ahí te paralizás, no sabes cómo reaccionar. Las otras personas, los delincuentes, están muy violentos también. Hay gente que no se da cuenta, Sofía. Hay gente que no te das cuenta. Sí, sí, es verdad eso. Hay gente que no se da cuenta. Hay que prestar atención. Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso de merodear, cuando ven que alguien raro, una actitud rara, está bueno estar atento. Definitivamente. Muy bien, Marce, cambiemos de tema y nos vamos a Hecho Cruz. Nos vamos a Hecho Cruz. Los llevo al río de Hecho Cruz. Qué lindo el río de Hecho Cruz. Vamos a estar de agua. Sí, vamos a estar de agua. Sí, vamos a estar de agua. Sí, vamos a estar de agua.